Invito a casa a tomar unos amores y a hablar de flores, a hablar de flores. Hablar de flores, Caligaris con Coti, último corte, después de... con Inspectors, Los Strambóticos, después de Monceo Pernet, después de Miranda. Pero qué necesidad hicieron. Una locura. Y señores, señores, me dicen que los Caligaris tienen sus premios Caligaris antes del Lunapark. Los tienen. El 16 de junio, antes del Movistar Arena en Bogotá, Colombia, el 8 de junio. Bueno, es una locura todo lo que tienen Auditorio Nacional de México. Premios Caligaris, Barrios de Laga. Repetilo bien. Premios Caligaris. Barrios de Gala. Sí, y están recibiéndolos en la puerta de la radio. Vamos a ver, yo les recomiendo, porque obviamente van a poder escuchar todo en la radio, si no pueden ver en YouTube Live, que entren al YouTube Live de Mega, YouTube, Mega 98.3, porque van a ver todo allí. Porque están los premios Valería, es una entrada triunfal, están Martín Urruti y Vero Carelli en vivo. En vivo, desde afuera de la radio, recibiendo a los Caligaris y sus premios. ¿Cómo está todo por ahí? Hola, bebito. Acá estamos, sí, afuera. El cielo está nublado, pero el color lo ponen ellos. No sabés lo que se está armando, bebé, acá. Con Vero, estamos siendo testigos de lo que se está armando. Una alegría tremenda. La verdad que el cielo gris no se nota, porque lo que se viene, chicos, no se lo pueden imaginar. Bueno, están los Caligaris por ahí. Están los Caligaris, tienen que bajar. Vinieron en una, bueno, está en este momento la custodia, está armando el operativo. Porque tienen que bajar de una combi. Los que han bajado ya es parte del staff de Caligari, que no para de pasar delante nuestro. Mirá, alfombra roja y todo tenemos. Alfombra roja y todo, porque es la entrega de los premios Caligari, bebé. Contá todo lo que estamos viviendo en YouTube Live. Hay dos payasos, payasas. Hay una alfombra roja que tiraron los Caligaris. Hay una alfombra roja que tiraron los Caligaris porque de eso se trata lo que vienen a mostrarnos y a contarnos en Mega. Y por eso han venido los payasos. Ya sabemos la alianza, el link, el enlace que tienen los Caligaris con los circenses, ¿no? Con todo lo performático. Vos lo conocés muy bien, Benito. Pero claro, aquí hay dos mimos, dos pierrotes, podemos decirlo en francés. Así se les dice que están desplegando una alfombra roja y ya están con nosotros. Los payasos no hablan. Los payasos, claro. No son mimos, bebé. Son mimos. Mimos payasos. Están desarrollando una perfo, podríamos decir. Exactamente, una perfo, eso. Son mimos, no, no hablan, no hablan para nada. Ellos solo gesticulan, solo trabajan con su cuerpo. A ver, ¿estamos listos para desplegar la alfombra de Benito y hacer que bajen los Caligaris, te parece? Y manejen todos ustedes. Yo les recomiendo a la gente estarse en tu oficina, estarse en, pará en el auto, poné en YouTube Live en tu teléfono, en tu computadora, porque estamos afuera de la radio, se está viendo perfecto. Los estamos viendo a Martín y a Vero con los mimos payasos. Ay, qué colo, quiero los mimos. Vos hace años que buscás un mimo, ya sabemos eso, sí. Mirá, dos te conseguimos. Dos mimos, quiero. Una mima y un mimo, ahí están. Genial, como están desplegando la alfombra roja y vamos por los Caligaris. Vamos por los Caligaris, vamos a poner la alfombra roja y vamos por los Caligaris. ¿Querés que los vaya presentando? Por favor, a ver. Hacen su ingreso a Mega 98.3, Martín Pampiglione, uno de los Caligaris, atención. Alfombra roja, qué placer recibirte, Martín. Contento de estar acá, mirá que qué recibimiento, muchas gracias. Esto es todo por los premios Caligaris. Esto es todo por los premios Caligaris. Y estás vestido para la ocasión, por otra parte. Está bastante frío para venir de gala, pero sí, me puse una bufanda, pero estoy bastante bien, ¿o no? Qué bueno que te trajiste la ropa de invierno de Córdoba, sé que allá es otro clima, es otra cosa. ¿Cómo nevó anoche allá en Córdoba? Está frío también, está frío, sí. Bueno, adelante, por favor, te va a recibir Bebe. Seguimos presentando a Caligaris, Berito. Camina por la alfombra roja, Martín de Caligaris. Sí, absolutamente, absolutamente. Lo estamos viendo muy bien ahí. Se nos viene Juan Taleb, pero... Exactamente, bienvenido a la alfombra roja de Mega 98.3. Muchas gracias. ¿Cómo le va, Juan? Qué placer. Muy bien. ¿Cómo lo trata el clima de la ciudad? Bien, espectacular. Siempre acá hace unos poquitos grados menos que en Córdoba, pero vinimos acá abrigados como con Martín, como toda la banda, vinimos así medio... Bien, 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 cuidándonos de las bronquitas y esas cosas raras que andan dando vueltas. ¿Sensaciones? Estamos... Sensación térmica de... No, sensaciones nuestras son siempre buenas, siempre lindas, porque, bueno, se viene algo hermoso, se viene show nuevo, Luna Park, canción nueva, un montón de cosas siempre. Qué lindo, qué lindo. Ahí está Juan Taleb. Está entrando Juan, me pone nervioso que la alfombra roja, la alfombra roja tiene como una arruga. ¿Me la puedes tirar bien, por favor? ¿Querés que te estiremos la alfombra roja? Dale, vamos a estirar la alfombra roja ahí para que entre hasta el primer escalón. Ahí va, ahí va. Están los Caligaris entrando. Que tiene ribetes dorados, por otra parte, Evito. Sí, a los estudios ribetes dorados. Ya pasaron por la alfombra roja Martín, Juan, de Caligaris, y falta... Y falta alguien más, bebé, falta alguien más, que no viene con las manos vacías, porque me parece que entendió cómo es la cosa, que acá no se puede venir con las manos vacías. Veremos después de qué se trata lo que trae. Un amigo de la casa, un hombre de una verba distinguida, al que cuando se lo solicita para alguna opinión, siempre es escueto, siempre habla muy cortito, nos cuesta sacarle las palabras. Ay, no es Raúl, entonces. ¿Quién habrá venido? Con nosotros, Raúl Sencillez, ¿sabes? Raúl, bienvenido. Estamos en vivo en YouTube Live. Todo suyo. La verdad, bien, feliz de estar nuevamente con ustedes. Bueno, vos recién hablabas de que soy escueto, que hablo poco. Lo que pasa es que la gente con poco vocabulario a mí me genera un coso bárbaro. Entonces, es como que hemos traído desde Córdoba especialmente para esta gala de premios Caligari. Estos son pizzas, ¿qué son? Ah, son pizzas, porque parecen dos cajas de pizzas. Mira, dice, delivery de gala, bebé, con un sellito, una estrella, dice, contiene energía, vitalidad y alegría, consumir con una sonrisa de oreja a oreja, que eso básicamente es lo que contiene la música de Caligari, bebé. Claro, por supuesto. ¿Qué hay mejor para ponerte bien arriba y sobre todo un lunes como este que la música de Caligari? Los premios Caligari, que yo no sé qué trae esto. Ah, no la abriste. No la abrí todavía, me la han dado recién. Qué peligro. Me imagino que debe traer, ¿tiene algo adentro? Tiene, 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 tiene cosas adentro. Uy, 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 mirá. Después lo mostrarás, mirá. Una réplica en miniatura de lo que son los premios Caligari, que es lo que vamos a estar entregando el próximo 16 de junio en el Luna Park. Acá está, ¿ves? Esta es la tatuilla a modo de llavero. Muy bien. Que tiene una nariz de payaso, ¿no? Exactamente, que es el premio que vamos a estar otorgando. Algunas canciones, algunos personajes, algunos invitados. Y por supuesto, el Caligari de oro, que es el premio que se va a llevar un representante de todo el público. Ah, mirá vos, mirá vos. A ver, que anden por la alfombra roja, tiraron la alfombra roja los Caligaris. Estamos en la puerta de Megas ya, llegando al estudio, los premios Caligaris antes del Luna Park. A ver, Raúl, camina en la alfombra roja. A ver, Raúl, camina en la alfombra roja. Hacia el estudio, Bebe y te espera, por favor. Por favor, los Caligaris ya están adentro de Megabebe, ya van rumbo al estudio, ya lo estás ahí esperando con Angelén, así que los tenés ahí, los tenés para que te cuenten todo sobre los premios Caligaris, sí. A mí me gustaría después, cuando ustedes terminen desde exterior, que los mimos, los payasos, en algún momento aparezcan en el estudio. Gracias por la cobertura desde afuera, Martín, Ibero. Por favor, te los vamos a mandar, Bebe. Mándanos unos mimos, por favor. Mándanos unos mimos. Escuchá, gracias, eh, desde exteriores, la alfombra roja. Tráeme la alfombra, tráeme los mimos, pero los Caligaris ya pasamos, ponchamos. YouTube Live es un récord, récord de views. Están generando los Caligaris. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Viva Gerón, Calajú! Estamos acá con los Caligaris, es impresionante la cantidad de mensajes de todas partes del mundo, porque no sé si saben que ahora con Aye y con Benio y Martín somos streamers, porque hace dos semanas pusimos las cámaras. Me encanta. Y estamos re modernos. Me encanta, me encanta. Así que ahora nos están viendo también en todo el mundo, y la verdad que están en la comunidad, qué lindo esto, Bebe, dice Gabriela, bueno, Río Negro, vamos los cálides de México, nos ven en todas partes del mundo en YouTube Live, con lo cual no nos podemos sacar moco de la nariz ni nada. Y hay que vestir bien vestido. Claro, además, porque ya viste TV... Vestido, hay que ver el vestido ya. Nosotros nos alcanza con venir vestido, y lo de bien vestido depende de cómo nos levantemos. ¿Cómo andan los Caligaris, que van y vienen? La última vez que hablé estaban en México, después se van a Colombia, se van por todas partes de Latinoamérica, de golpe nos veo a la puerta de la radio con los premios Caligari, se vuelven a ir a Colombia, se vuelven a ir a México, tienen el Luna Park, nada, una vida, qué linda vida que nos tocó, ¿no? Muy vertiginosa está siendo últimamente, y por suerte, porque nos encanta viajar, bueno, nosotros vivíamos en un circo anteriormente, así que venimos con esa cuestión de pivotear mucho, de viajar mucho, de ser nómade, nosotros somos nómade 30, creo que somos, pero no, no, estamos felices de poder llevar estos premios Caligari, que es el nuevo espectáculo. ¿Dónde surgió? ¿Cuál es la idea? ¿Los premios son reales? Porque, ¿vos recibiste algún premio ayer? No, nada. No sé, ¿a quién de la...? Voy a chiquear todos los premios que entreguen, les aviso, al tres. Veníamos haciendo espectáculos que tenían, digamos, como una temática, que eran Espíritu Payaso, 20 Circo, tenía mucho que ver con el circo, que tiene que ver con nosotros, pero pegamos un volantazo, ahora vamos a hacer un espectáculo totalmente distinto, tiene una lista totalmente distinta, hemos sacado canciones, hemos sacado un disco hace muy poquito, y después seguimos sacando canciones cada... Con invitados. Con invitados. Todos con invitados. Así que, es un espectáculo renovado, por supuesto, yo le digo a la gente que va a venir a ver los premios Caligari, no tiene el glamour de los Oscars, ni de los Grammys, es un espectáculo que el barrio se pone las mejores galas para venir a recibir estos premios. De eso se trata, Mega es lo mismo, el pueblo de Mega, rock and roll, actitud, y la gala es a nuestra manera, ¿no? Exactamente. No, tenemos atril, tenemos ternas muy divertidas, es un espectáculo que nos va a sorprender. Yo le digo a la gente que no nos conoce a nosotros, que no nos vio nunca, pueden ir por primera vez, se acercan a Luna Par, van a descubrir una banda que ya tiene más de 26 años, y si nos vieron antes, se van a sorprender con este espectáculo. Incluso tenemos una sinfónica que ha hecho la música especial de los premios Caligaris, que está ya dando vueltas por algunas plataformas digitales, la música de los premios Caligaris con violines, es una cosa, es bastante ambicioso, ¿no? Después, bueno, cuando lleguen al show se van a dar a la planta. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Esto debuta en el lunes, el 16 de junio. Claro, ya lo hicimos por primera vez en Córdoba, en el Teatro San Martín, que es el teatro más famoso que tenemos allá, y también hubo alfombra roja, yo le digo a la gente que... Estuvo re bueno en Córdoba. Estuvo buenísimo, no fue muy bien, una repercusión terrible, es más, los otros lugares se fueron enterando de lo que fue esta entrega, y te digo, prácticamente ya tenemos cerrado tres auditorios nacionales allá, creo que van a agregar el... No puedo decir, ¿no? Bueno, pero creo que van a agregar... No, no lo puedo decir. 30 no se puede decir, pero perdón, faltan no sé cuánto y ya están agotados. Exacto. No, van a agregar uno más, en Colombia hacemos el Movistar Arena, que es un lugar precioso, enorme también. La semana antes de Luna. La semana antes de Luna, acá hacemos el Luna Park. Acá tengo 2, 3, 4 de agosto, Auditorio Nacional de México, que es una locura, yo le quiero contar a la gente que el Auditorio Nacional de México, que he estado muchas veces con artistas mexicanos, internacionales, y con argentinos, es un lugar para muy pocas bandas argentinas, que lo llenen de esa manera, cuesta muchísimo, y ustedes van por tres, y me cuentan, o qué, podrían ser cuatro, mínimamente. Estadio Luna Park, el 16 de junio, ahí hay un Bogotá-Colombia, el 8 de junio, también, como decías. Y acá nos vamos a Colombia, como decías vos, nosotros terminamos acá, esta semana de prensa por Buenos Aires, y ya nos vamos para Colombia, a terminar, digamos, lo que es la entrega allá. ¿Cómo organizan la noche? Ya sé que no van a querer contar todo, pero un poquitito nada más, o sea, en el medio de la entrega, de la sinfónica, bueno, eso va a aparecer como música y todo, pero ¿cómo van metiendo ahí las canciones, en el medio de cómo está armado el show? Y bueno, es un espectáculo musical, ¿no es cierto? Lo nuestro es un espectáculo musical, que tiene una lista extensa, hacemos un repaso por toda la carrera, pero tiene este hilo conductor, que son estos premios, que bueno, desde el comienzo hasta el final, digamos, tiene sus entregas. Ahora, recién dijiste un anticipo, en cuanto al set list, a la lista de temas, tienen muchos temas nuevos, que fueron editando, pero se van a basar en toda la historia, en los veintipico años de Caligari, no es presentación de lo nuevo. Sí. Incluso hacemos versiones, nuevas de canciones viejas. Ah, estuvieron laburando, laburando en la zona de Sashon. A veces sí. tres, cuatro, y vamos. Sí, totalmente, vamos a hacer canciones nuevas, viejas, que hace un montón que no las tocamos, vamos a hacer también, ya que una entrega de premios, hay como las ternas correspondientes, y alguna que otra canción está ternada, para que la gente vote, y diga, bueno, queremos este, esta o esta, está planteado de esa forma también, en una parte. Perdón, y puede ganar, en México una canción, y la misma terna, en el Lula es otra canción. Exactamente. Tenemos que ensayar todas, lamentablemente. Exactamente, porque no sabemos cuál va a ganar. Pero, sí, son canciones de los primeros discos, que, bueno, también aprovechamos para hacerle una pequeña versión, alguna vueltita, y obviamente, no es presentación de lo nuevo, pero las cosas nuevas también las vamos a hacer, canciones que hemos largado este último año, desde el disco, muchas noches, buenas gracias, para acá, todas las canciones que fuimos sacando, también las vamos a tocar, o sea, hay, hay un refuerzo de la parte nueva, y de la vieja también, grande. Yo veo que hay como una unión especial, siempre fueron una banda de amigos, una banda muy unida, una banda que surgió, desde el barrio, desde la unidad, pero en esta etapa, ya consagrado, siendo una de las bandas más convocantes de Latinoamérica, a la altura de los decadentes, y doy fe, porque en los lugares que tocan, no hace falta aclararlo demasiado, pero esta nueva etapa de independencia, lo veo como más unidos que nunca, lo veo más divertidos, lo veo con más responsabilidades. ¿Pues es que ambos estaban peleados? No, en la gira, en 25 estaban peleados. Algo podían delegar más, tal vez, ¿no? Y ahora, es como que están más pendientes cada uno del otro, y de lo que necesita la banda, ¿no? Sí, es verdad, creo que con aciertos y errores, hay algo que se genera, que es precisamente lo que estás mencionando, que al no tener que estar ligados tan estrictamente a la cuestión comercial, o del mercado, si se quiere. Y los tiempos que te obliga otro. Exacto. O que te pide otro más que obliga. En ese sentido, estamos procediendo de una manera orgánica, genuina, que nos permite hacer lo que queremos con nuestra carrera, básicamente. Y por ahora, por ahora les va saliendo bien, ¿no? ¿No? Porque a veces... Claro, si sale mal, después hay que replantear, pero... Y lo cagamos a Pedro que decidió, ¿viste? Claro, fue tu culpa. Totalmente. Igual son 800, para repartir culpa para todos lados, se puede tocarte un día a vos, Raúl, un día a Martín... Sí, yo por lo general soy el más culposo. Más culpable. A ver, hicieron temas con Miranda, con Montse Periner, con Inspector Los Estrambóticos, con Coti, el último. Anticiparon que hay temas nuevos. ¿Antes del Luna? ¿Vamos a conocer alguno? Eh... ¿Sabes por qué no salen los temas muchas veces? Porque ya los tenemos grabados, tenemos el fito, pero falta el videoclip. Y nosotros viajamos tanto, hay que ponerse de acuerdo entre nosotros y con el artista invitado, que también viaja... Son dos artistas invitados los que vienen. Sí, sí, tenemos ya grabado, por ejemplo, la próxima que tenemos... ¿No puedo decir nada? Sí. ¿Quién te va a retar? Nadie. Bueno, con una princesa de la cumbia. ¡Qué gran! ¡Qué hermosura! ¿Cómo la esperamos acá? La amamos. Sí, sí, la amamos. Viene un día mega, sí. Pero bueno, ella ahora, por ejemplo, vuelve para el Lunapar, digamos, vuelve. Entonces, todo este mes que nosotros estamos acá... ¿Grabas en video en vivo? Sí, también, pero la canción tiene que ser primero conocida, digamos, para tocarla en vivo. Totalmente. Pero bueno, nos puede llegar a trazar unos días, digamos eso. Y después estamos por grabar una canción próxima, que incluso la vamos a producir con Mariano y la Mosca. Ah, mirá. Ahora en el mes de julio. De los decadentes, esa, claro. De los decadentes. También tenemos muchas pretensiones de grabar con mucha gente esa canción. Y bueno, estamos esperando la respuesta, ¿viste? Total. Vos invitás a hacer el feed y a veces te dicen que sí, otras veces te dicen que no. ¿Le rebotaron mucho a los feeds? olvidate. Pero rebotaron hasta el show en vivo. Reboten, rebotan. Show en vivo que le mandamos la canción, que lo esperamos, que le ensayamos, que le mandamos el video ensayada, vos cantá esta parte, dale, dale, voy, ahí nos vemos. Y no te caen, o sea, y no te contestan más. Sí, de verdad, eso pasa. Escuchá, ¿no le esclava ni el visto? No, el visto sí, son elegantes los que ponen el visto, pero sin palabras. Y rebotaron también, bueno, esas son para invitaciones en vivo, que por ahí no coinciden las fechas o algo. Bueno, pero igual eso lo podés saber unos días antes. No digas que sí. Ah, no, o sea, no parecen... Sí, 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 así tal cual, como lo escuchan. Horrible lo que hacen. Pero bueno, no pasa nada. Para, y fit de, para grabación también rebotaron. No, porque eso es más, ya, ya intervienen otras cuestiones que tienen que ver con, como la agenda a mediano plazo, viste, porque eso se maneja con mucho tiempo, ya sea para grabar, para filmar el clip, esas cosas sí se pueden ir manejando con cierta... una vez ya dicen que sí, sí, pero digo, han invitado gente que les ha dicho, porque uno tiene la idea de que cuando vos mandás una invitación, o ya ves la canción en el chat, ya está, lo resolvieron fácil, pero no, es todo un laburo el film. es un re laburo. sí, por supuesto. Es un re laburo. Y tiene que ver con eso, porque por ahí, nada, hay agendas que se cruzan y está complicado, y como dice Raúl, a veces, uy, esta estaría bueno que lo invitemos a fulano, y fulano no pudo, no quiso, bueno, no quiso, Y ahí no, claro. Pero, y después, bueno, no se pudo, vamos con este, y vamos con este, y al final terminamos grabando con Raúl Senciller. pero es bueno, es bueno, a nosotros nos gusta mucho, y además, nosotros lo hacemos. Lo hicimos en un disco, nos llegan canciones, y vos decís, no sé, no la veo para nosotros, está bueno contestar, no hacerse, viste, el muerto, y desaparecerse, sino decir, sí o no, viste, ahora no perder el tiempo. Totalmente. Es como, qué sé yo. Si querés, si querés, Juan, ir agarrando la guitarra para amenizar la charla. No sé que en un disco, porque se nos enojó un sello de discográfico, porque habíamos puesto músicos, invitados que vinieron, y pusimos la lista de los que grabaron el disco. Y queríamos poner músicos invitados que no vinieron. Y ahí pusimos una lista de los que nosotros hubiéramos tenido ganas de invitar, pero que no hubieran venido nunca, y el sello nos dijo, no, no, es un chiste que no se puede hacer, ustedes están jodiendo con otros artistas, bueno. Se van a enojar, pero está bueno lo que cuentan, porque, no solamente porque la idea de hacer un tema con otras artistas es todo un laburo, sino porque además también esto da la idea de que realmente cuando pasa algo, pasa porque los dos artistas se gustan, porque si no es como, digo a todo que sí, claro, digo a todo que sí, no, y bueno, también ustedes tienen la posibilidad de decir, che, yo esta canción no la voy a grabar, porque no pida con nosotros. Es que eso es lo bueno que te digo, que lo mejor es dar una respuesta, no desaparecer, digamos, decir, mira, realmente no la veo para mí, yo no, le viene bien a otro artista, no sé, o decir, sí, la hacemos, pero ahora estamos sacando este tema, con cabina, dame más tiempo. Después, ¿sabés también qué nos pasa? Muchos artistas, claro, nosotros tenemos como varias facetas, quizá por ahí la que más se reconoce en las fiestas o eso, es como la más festiva, y hay artistas que nosotros no son del palo festivo, y nosotros les proponemos grabar una canción. Y no entienden por qué. Claro. Che, si estos son fiestas y jodan. Claro, no, ¿y por qué me pasan una canción o una balada, un tema medio pop? Y nosotros... No saben que tienen miles. Claro, claro, entonces, por ahí, no, grabemos un cuarteto, mejor. Estoy viendo los mensajes en YouTube Live, en la comunidad, que hay miles de personas conectadas, y me dispara una pregunta, porque mira, la pregunta es la siguiente, pero Caligari vengan a Mendoza, Caligari vengan a Río Negro, Caligari vengan a Mar del Plata, a Santiago del Estero, cuando uno empieza a tener éxito, como tienen ustedes, y es un éxito grande en Latinoamérica, no es que se olvida, pero tiene menos tiempo para recorrer su propio país, ¿no? ¿Les está pasando últimamente eso? Antes, cuando no podías salir de Santiago del Estero, tocabas todo el tiempo en tu país, ¿no? Sí, hacías giras enormes por Argentina. Ahora, el mundo es mucho más amplio para ustedes. Sí, igual, seguimos recorriendo el país bastante, pero, por supuesto, que cuando haces giras internacionales, necesitas otro tiempo, ¿viste? es como que no sé, parir a México, sí o sí necesitas una semana mínimo, por más que hagas un solo show. Sí, sí, sí. Entre el viaje, llegar, adaptarte, porque hay horas de diferencia, el jet lag, pero la verdad que está bueno y a toda esa gente, Río Negro, Santiago del Estero, Mendoza, Mar del Plata, que pronto vamos a andar por eso. ¿Qué se llevan cuando, ustedes son una banda que está mucho tiempo fuera de casa? Mucha gira nacional, pero mucha gira internacional, como estamos contando, mucho tiempo. ¿Qué se llevan para estar un poco más cerca de casa? El mate. Ah. El mate, un fornecito también, sí. El fermé porque es distinto. Qué extrañé yo esta última gira, por ejemplo, la almohada. La almohada que teníamos en el hotel, el último que paramos en la Ciudad de México, era como muy alta. Fantasí con llevar la almohada a la próxima gira, pero no creo que pueda llevar la almohada. Pero son cosas que te hacen sentir más cerca de tu casa. Que te ponen en el cuello, después tenés que hacerte masaje. Fotos, ponele ya, eso ya lo tenés en el celular, capaz, eso ya está. Fotofamilia, fotocompañeras de vida, y eso ya está en el teléfono, eso ya está. Pero elementos, mate, almohada, y fermé. ¿Qué? Dulce de leche. ¿Se llevan dulce de leche? A mí me gusta mucho el dulce de leche. Sobre todo en México, le pongo después de comer los tacos, pido unas tortillas, le pongo dulce de leche y lo como. Pará, que acá estoy viendo a Aye hablando de esto, que decide que se llevan todo. Acá tienen un gap, que quiero saber si vuelven o se quedan en México, porque hacen 2, 3, 4 de agosto, y alguno más, el Auditorio Nacional en Ciudad de México, y después se van a Monterrey, a la Arena el 16. Fantástico el lugar, sí. Arena Monterrey, el 16. Y 17 en Guadalajara. El Auditorio Telma. Pero ahí hay un, no sé si ya lo ganaron en casa, capaz que estoy metiendo púa, ahí hay un gap, ¿no? Terminan el 7 en Ciudad de México, y hasta el 16, hacen prensa, ¿no? Sí. Mucha prensa. No, visitamos amigos, tenemos, vos sabés que las primeras giras que hicimos por México, parábamos en la casa de la familia González. Sí. El 16, 17 tocamos en Monterrey, Guadalajara, y el 18, Paulina, que es nuestra hermana mexicana, que fue la que nos prestó su casa en las primeras giras, se casa, eligió casarse ese día, porque estábamos allá en México. Así que seguramente vamos a tocar en el casamiento de ella. Qué lindo. Saco. Antes de que toque mi león con la guitarra, estamos con los Caligari, premios Caligari en el Luna, el 16 de junio. Quedan las últimas, como siempre, agotan todo, así que avívense. En lugar de comprar, ¿qué plataforma? ¿Alguien la sabe? Ahora averiguo. Se miran, se miran, viste. Entran a la cuenta de Caligari, o a la página de Caligari, o a la cuenta de Instagram de Caligari, tienen el link directo ahí en la biografía. Fácil, más fácil. Mientras tanto, que estamos en YouTube Live, invitamos a los oyentes de Mega a que suban una historia en su cuenta de Instagram, etiquetando a Mega, mostrando alguna habilidad circense. Perfecto. La que tengan, alguna habilidad circense, vos la subís a tu Instagram, arrobas a Mega, y entre todos los que lleguen, vamos a elegir ganador o ganadora para ir al Luna Park, que haga algo circense interesante, en su cuenta, arrobando a Mega. ¿Con qué nos deleitan la charla? ¿Qué tienen ganas de tocar, de cantar? Y bueno, podemos hacer la última canción de la que veníamos hablando, que lo invitamos a Coti, que antes habíamos invitado a uno que nos dijo que no, nada, de vuelta. Me gusta igual, un poquito de barro me gusta. No, no, pero déjame contarte una cosita, un dato de color que es interesante. Mago, que dijiste recién, la mencionaste, que la grabamos con Miranda. Sí. Con Miranda teníamos la idea de grabar una canción hace rato, con Ale nos habíamos cruzado en un aeropuerto, lo teníamos pendiente, pero cuando quisimos grabar Mago, la teníamos como en otra versión, un poco más fogón, tipo el tiempo pasó y no quedó nada, era mucho más fogón, guitarra, así, viste, y nos encantaba la canción para Marciano Cantero, que en ese momento estaba con nosotros, estaba con nosotros, exactamente, y la verdad es que ahí pasó algo muy loco que nos hizo pensar, porque la canción nosotros la veíamos para él, por el estilo de la canción, pero él, como que no se sentía cómodo haciéndolo de siempre con nosotros, él prefería grabar con nosotros una canción que sea más, más agitadora, más viento, más quilombo, porque eso es lo que él veía de nosotros, entonces, ahí aprendimos también a que, a que no hace falta hacer una canción del estilo de otra, no ir a lo obvio, exactamente, exactamente, así que, ese es un legado que sin querer el gran Marciano nos dejó. Es que le deben pedir, a ver, ustedes son una de las bandas más importantes, lo digo y lo repito, pero a un Marciano Cantero, a un Andrés Calamaro, a un Fito Paez, le deben llegar 20 pedidos de bandas, desconocidas, consagradas, de México, de Japón, para que canten, entonces, los tipos deben decir, pará, este tema lo podría haber escrito yo también, dame uno, que yo no sé cómo escribirlo, por ahí me pareció que venía la mano, dame el tuta tuta, dame, qué sé yo, kilómetro, claro, dame algún quilombo, claro, claro, a ver, cantamos la de Coti, no es de Coti, no, si vas a Daig, no va a cobrar un mando Coti, hablar de flores, a ver, qué lindo, el querido Coti grabó el clip, dos días después de casarse, qué campeón, soy un idiota, soy el que nunca se animó, soy el que siempre se cayó la boca, el aburrido, que no bailaba bien y que en todas las fiestas se quedaba dormido, soy casi nadie, soy un cerebro conectado, un corazón, una partícula en el aire, soy un silencio, un remolino transparente de momentos invisibles como el tiempo, pero yo adentro tenía un universo lleno de colores, era un catálogo de buenas intenciones, y no lograba que se fijaran en mí, y no importaba, porque al final de cuentas nada es importante, todos adentro contenemos un diamante, algunos más opacos, algunos más brillantes, por eso ahora, es que ya no quiero quedarme con las ganas, de decirte que no sé lo que me pasa, pero qué fuerte, lo que me pasa, no te demores, porque te espera un universo de colores, te invito a casa a fumar unos amores, y a hablar de flores, a hablar de flores, a hablar de flores, en Ticket Portal, considera la centrada para el luna, 16 de junio, qué bueno que viniste a ver el recital de Caligari, no tocaste nada, no cantaste, estaba ahí, estaba viendo que toquen todo bien, en la próxima cantate algo, hace algo, tirate algo, estas canciones que van sacando, editando la que se viene con la princesita, son un disco, lo van a terminar nucleando, todos tienen un concepto global, que termina siendo un disco, o las van tirando, ya tienen decidido si son singles, con amigos y amigas, y después se viene un disco, por otro lado, viste como averiguaste lo de Ticket Portal, así también averigualo, averigualo del disco, así nos avisamos, de la misma manera, Meli le preguntaste a la misma persona, que te dijo Ticket Portal, a ver si es un disco, nada, van editando canciones libremente, es un poco eso. Por el momento sí, y bueno, ya llegará el momento de decir, bueno, encaremos estética o artísticamente, para este lado, y bueno, llegará el momento de hacer un repertorio, para un disco, tenemos siempre varias canciones, siempre, siempre hay varias canciones, que se están trabajando, estamos en las distintas instancias, de composición, de arreglo, de producción, y ya algunas que están en el freezer, esperando para salir. Siguen, siguen debatiendo mucho, la última vez no, pero alguna vez me contaron, que la verdad que son tan amigos, que cada canción que uno propone, las comentan, o ya están cansados, y dicen, dale esta, vamos a grabar esta, ¿cómo se trabaja? Siendo tantos compositores, y teniendo tantas posibilidades, ¿no? El otro día justamente nos juntamos, antes de salir de gira para México, y escuchamos, ponerle 20 canciones, trajimos un par de las viejitas, que habían quedado ahí, al costado del camino, y que se merecen, una segunda oportunidad, hay muchas veces. Pero por ejemplo, le decís a alguno, che, qué poronga esto, dejate de joder, mirá lo que trajiste, pero con ese tono, mirá lo que trajiste, Raúl, dejate de joder. En otras palabras, en otras palabras, pero... Claro, no tardás, una vez estaba con Valde, volví a tu casa, Valde de Capanga, gran compositor también. Y demostraba yo unas canciones mías, y escuchaba, escuchaba, estaba al frente de la computadora. Y nosotros le decíamos, pará, Raúl, sacá esa bosta que tenés, no, pará, dejá que la escuche, pará, pará, decía Valde, dejáme escuchar. No, Raúl, sacá esa, qué horrible, no, pará, dejáme escuchar, decía Raúl, decía Valde. Y se da vuelta y dice, esta es horrible posta. O sea, bancó cuatro, cinco, pero una dijo, esta sí es horrible, horrible posta, y no se ofenden. No, porque en realidad, son construcciones, ¿viste? Claro. Como que, uno también es difícil ser objetivo con lo que uno hace. ¿Vos te creés que sos Edgard del, porque la sentiste a la canción, no porque sea buena? Exacto. Mira, esta me salió de adentro, porque capaz no está bien plasmada. Quizá no es el momento, también yo me doy cuenta que cuando me muestro una canción que no le gusta, la banda no está a la altura. No se dan cuenta. La banda está en otra, ¿no? La banda está en otra y tal otra. No, pero es verdad, porque aparte, la canción cuando por ahí no le sirve a la banda, o por ahí, como voy a decir, le hiciste con todo tu corazón, la devolución que te van a dar tus compañeros, que es la primera, es importante. Claro. Y lo que a ellos les pase, lo tenés que saber. Así mismo, como cuando vos decís, uy, ¿cómo está? Ahora está bueno, y te dicen, uy, está buenísima, y bueno. Pasa al revés también. O volvé, y tócalo un poquito, y mostrála en 20 días de vuelta, ¿no? Incluso, pasa ahora, por ejemplo, sacamos Hablar de Flor, que es una canción. Hay muy buenas canciones que no vamos a grabar en esta tanda, porque dijimos, ya salió Hablar de Flor, vamos a grabar otra cosa, entonces, por ahí quedan muy buenas canciones afuera, y entran otras cosas. Claro. Ah, yo quiero volver sobre esa canción, la que tocaron recién, que además es la que hicieron con Coty y todo, porque un poco, con esa canción, nos podemos sentir identificados todos, todos pasamos por alguna etapa en la que estamos muy abajo, después nos ponemos un poquitito a más, pero eso como banda, también se debe reflejado, porque tenés momentos en los que estás muy arriba, y te considerás, esto, tipo, estoy haciendo buenas canciones, o estamos haciendo buenos shows, pero pasa por, cada uno la va a adaptar a lo que, pero me gusta ir un poquito para adentro con otras así. ¿Le hiciste vos a esa? No, Valentín, el Vale. Tráeme a Valentín, que le quiero preguntar por sus sensaciones. Bueno, el Vale es una canción que dice que la quiso, la quería hacer hace mucho tiempo, tenía las ideas y todo, pero llegó el momento de terminar de hacerla en un momento de su vida en el que cerró las ideas, pero sí, era un poco eso, era llegar adentro, el hecho de sentirse tan poco, tan bajo en algún momento, y al mismo tiempo hay algo que brilla dentro tuyo, ¿no? Siempre, siempre hay algo que, hay un diamante opaco y un diamante brillante, pero, pero están, los diamantes están. Está bueno eso porque, más allá, ustedes deben tener esas etapas en las que se sienten mucho mejor personalmente, con la banda, con todo, pero también hay un montón de gente que está escuchando el tema y dice, che, yo paso por esa también, en la que en un momento siento que no sirvo para nada, o que no estoy para esto, o que no voy a avanzar en la vida o algo, y buscas un poquito adentro para ver qué encontrás para salir adelante, es un lindo mensaje la canción. Sí, en ese sentido, sí. ¿Se lo han dicho a alguien así como, che, estoy medio depre, viste que pasamos todos por situaciones así? Sí, con esa canción y con varias canciones, la gente por ahí, no, nos comunica eso, de que, como vos dijiste, hay momentos en los que todo el mundo tenemos esa sensación, en la que nos sentimos, ya sea desde el autoestima, o desde lo que sea, bajos, vibrando bajo, y, y, y hay, hay acordes a veces, hay, hay canciones que nosotros, desde lo que decimos, también va por ahí, pero con la música también lo acompañamos, tratamos de ser optimistas con la música también, que, que, que cada acorde, que cada melodía, acompañe lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, es un mensaje de optimismo integral, es como, no, no, no me estoy comparando ni cerca, pero, hay canciones de los Beatles que, que por ahí, si no sabes inglés, no sabes qué están diciendo, pero hay algo que está pasando, en la música, que de así, ay, debe estar re buena lo que dice, te lo preguntaba, porque, claro, como una canción, te puede cambiar un poco el rato, en el, cualquier rato que esté pasando, o sea, el que sea, de felicidad, de tristeza, o, o de mal momento, como una canción, capaz que, justo en el momento adecuado, te puede, te puede cambiar el rato. Bueno, a mí, a mí, me dice mucha gente, que pone las canciones que canto yo, con los Caligaris, de despertador, claro, porque se levantan antes de que suene la canción, para pagarlo, para que no cante, ¿qué trajeron chicos en las cajas? Los premios Caligaris, 16 de junio, Luna Park, vamos a ver, ¿este es mi premio? Este es mi premio, ahí está, todas las invitaciones, para, premios Caligaris, vamos a mostrarlo en cámara, estamos en YouTube Live, me estoy poniendo, upa, mirá te ponen la música, premios Caligaris, el barrio de Gala, invitación de Gala, 16 de junio, 21 horas, Luna Park, Buenos Aires, tengo dos entradas, y acá está mi premio Caligari, es una miniatura del premio para, para vos. ¿Qué premio me darían? Al mejor conductor de radio, al más rockero de la Argentina, ¿qué dice? Eso, eso te la tomo, sos rockero, en algún punto, ustedes no, ustedes que son, dejate joder, ¿querés que hable? No, pero vos sos más rockero que nosotros, vos sos más rockero, ustedes, ustedes se disfrazan un poquito para, para tapar, pero les pongo una campera de cuero, y van presos conmigo, te aviso, tienen más rock and roll que todos, chicos, qué éxito, qué alegría, les, eh, siguen generando, lo que generan, y, no sé cómo hacen, para sostenerse, porque, es la frase más tonta del mundo, pero lo importante, a veces es, sostenerse, no llegar, y ustedes realmente, qué sé yo, haces cuatro auditorios nacionales de México, qué podés hacer, después seis, es lo mismo, cuatro o seis, ustedes ya están en un lugar, donde me parece que ahora les queda disfrutar, a mí me pasó con, humildemente, lo digo, hablábamos recién del premio, con mi carrera, después Paul McCartney, los Rolling Stones, ¿a qué más te queda entrevistar? Ahora es disfrutar, ¿no? Y todo es gratis, ¿no? Y a veces es más difícil eso, no tener tantos incentivos, porque al principio querés comerte la cancha, y una vez que te la comiste, en cierta manera, y que llegaste mucho más lejos, como ustedes, y me pongo en el mismo caso, como periodista, de lo que te imaginaste alguna vez, no sé, decís, ¿qué hago ahora? Sonreír, y seguir, ir a México contento, ir a Colombia contento, ir a Luna contento, ¿no? Es verdad, es lo que vos decís, nosotros, al comienzo, sí, hacíamos dos auditorios nacionales, queríamos ser tres, aproximadamente cuatro, y al final nunca disfrutás lo que estás haciendo, entonces, es como vos decías, ahora estamos disfrutando, estamos en un gran momento, porque realmente estamos haciendo estadios, en varios lugares de Latinoamérica, y bueno, eso se disfruta, y no pensamos más adelante. Quizás lo que más pensamos, en el after. Y qué divertidos son los after, ustedes me han contado. Sí, y vos con los andíocos ya está lista, está ready, yo no sé si saben, que yo estoy en unas negociaciones, negociaciones turbias, pero, pero también, clarificadoras con Raúl, con respecto a los auditorios, capaz, no ven por ahí, sería buenísimo, y eso implica que me ven por ahí, y ven mucha gente conocida, que armamos toda la historia, todo bien con el bebé, Paul McCartney y todo, chicos, pero yo, a Colombia, el año pasado, les caí con un fernet al camarín, entre corriendo, con un fernet, que da un calángulo, Paul McCartney, quiere decir, que la boca del ángulo, Paul McCartney, por todo eso, y por mucho más, también, hemos traído para ustedes, para el programa, el premio Caligari, para que lo tengan, me emociono, acá está, ese es el premio, me emociono, no nos vamos a ir, sin dejárselo, en propias manos, ah, guau, ¡aye! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos algo! Para mi abuelo, que siempre me dijo, no iba a ganar nada, mirá, premio Caligari, mamá, ¿de quién te burlaste? te lo juro, como que me llamo, bebé con Tempomi, que lo pongo, al lado de los cinco, Martín Fierro, que tiene la viola, y qué más gané, algún ATVC, no sé, flojo de autoestima, hoy no estás, ¿eh? igual, le voy a poner, decir un detalle que tiene, que no es menor el premio, si le haces así, mirá, tiene un secreto, eso, peligrosísimo, no, no, no tiene nada, pero digo, uno puede guardar cosas, para, para, nunca he acordado dicho, bueno, basta, caramelo, la llave del auto, qué sé yo, vos que siempre perdés todo, lo queremos, cuando entro en mi camino, me sacas rápido, se terminó el chiste, de los que volvemos adentro, me sacas rápido del camino, chicos, los amamos, gracias por siempre, venir a Mega, por estrenar radialmente, los premios Caligaris en Mega, tickets portal, últimas entradas, 16 de junio, anuncien, gira por Argentina, que explota todo el país, pidiéndolos, nos veremos en México, tal vez, por favor, sí, los esperamos a la vuelta, 16 de junio, ticket portal, última, la que quieran, para despedir, los premios Caligaris, llegan al Luna Park, los presentaban en Mega, a ganar premios, y a disfrutar de los que ganan, y como si esto fuera poco, te vamos a regalar esta canción, que tanto te gusta, ya que estamos en esta mesa, y en este lugar, este es mi premio, que me dediquen esta, para nuestro amigo, Baltazar de Dallas, que nos está escribiendo, que te mando un cariño grande, está mandando fotos, videos, está como loco, está como loquita, vamos, el sol de mi piano, está muy desafinado, voy a tener que cantar, en mi mayor, desde que, me crucé con tu sonrisa, ya no existen, problemas sin solución, ese jogging gris, con los queridos, las ojotas, y media color marrón, no sé si estará, muy a la moda, pero si te veo así, me hace sentir mejor, y otra noche, dormimos en el colchón, de una sola plaza, nos morimos de calor, y no dudas en gruñirme, si me muevo, ay por Dios, no podré ser tan molesto, es que me gusta escuchar tu voz, retándome un poco, antes de dormir, soy mi oasis personal, mi sol cuando despierto, mi cartelito de aeropuerto, son mis ganas de llegar, mi novia en cualquier puerto, me gustan hasta tus defectos, vamos nene, los Cariari, llegan en luna, con los premios Cariari, a explotar en luna, orgullo con Correcia Argentino, 16 de julio, vamos a luna, bravo los Cariari, y mirá como termino, pedí Fernet de todo, no sé si el programa, para mí, ya fue todo, ya fue la semana, nos vemos. Señores, señores, los Cariari en Mega, con sus premios Cariari, 16 de junio, en el Luna Park, ticket, portar las entradas, y suban, sus experiencias, o sus virtudes, habilidades circenses, a sus, arroben a Caligari, a Mega, a sus Instagram, y pueden ir a Luna, invitados por Mega y Caligari, gracias chicos, los vemos. gracias. Todo lo demás, también. Bebe con Tepomi, en las mañanas de Mega 98.3.